Para el trabajito, gracias a Dios Otro hermoso día Hermoso es hermoso pues porque está No sol, o sea Una ressonamiento ahí fresquita, rica Y parece que está un poco Parcialmente de nublado La canelina baja Pero al momento No hizo día Vamos por acá por el Estadio Bonito, bonito ya Esperando el mundo Esperando el mundo Ahora como está el clima Hermoso, despejado, despejado, despejado La casa de mi vida, un poco más larga La casa de mi vida, un poco más larga Ya, un poco más larga Ya, un poco más Y esta anda, imagina que esa Porque esta no va a ser nada Epale, epale Una buena Esta no es una Subtube La asina Una 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 ¡Vamos! ¡Vamos llegando por la suerte donde la cerquita! Y ahora a ver si alcanzaba la... ...la esquina que bajó arriba, pero no, se lo dijo uno en Pedro. ¡Un hito finito! ¡No, pues ya está como se moviendo más! ¡Vamos a ver cómo se comporta el canal del clima! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos ya! Ya no empezó el regalo. ¡Vamos que pársela! ¡Vamos! ¡Vamos, entra! ¡Vamos bien! ¡Vamos, os dejo! ¡Vamos, os dejo! ¡Gracias! 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 Venía de chiva usted el último Venía de chiva usted el último Ahí la hacía así de chimpa Si me detiene, disfrútele a mi hijo Porque es una zona Acá no ¿Qué tiene? Disfrútele a una zona ¿Sabes? Ahorita o mañana Entonces, eso le trata la vida Hay que usarla Es que no hay que ver el video Esa, esa, esa Anda que a mí No la he montado Pero eso es Posita, seria Creo que es 900 Yama Pero eso anda, pero Bueno, ya pasamos el centro Ya vamos por estar llenando al centro Ahora Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.